Donde quiera que yo llego Soy un negro del pueblo y el pueblo a mi me apoyan hoy Es por eso que me llaman Y es por eso que me dicen Porque yo siempre seré Y nunca Y tengo mago Y tengo mago Que siga, que siga, que siga Oye la venta dice que tengo Vamos Negrín Que siga, que siga, que siga, que siga Vamos 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 Vuelve loca porque siempre te encendió Mi mambo la vuelve loca porque siempre te encendió Y es por eso que no cambia ninguno el mundo mío Y es por eso que no cambia ninguno el mundo mío Si quieres saber si tengo su hijo El que tengo loco Si quieres saber quién soy El que tengo loco Y recuerda Si tuve a mi mambo no lo cambias, no lo cambias Si tuve a mi mambo no lo cambias, no lo cambias Y tu manera me gusta, me gusta Ay tu hija marocha linda, tu manera Me gusta, me gusta, me gusta Y tú me dieras Me gusta, me gusta Y tú me dieras Me gusta, me gusta Si quieres saber si tengo su hijo El que tengo loco Si quieres saber quién soy El que tengo loco Y recuerda Ay, no lo cambias, no lo cambias Si tuve a mi mambo no lo cambias, no lo cambias Y tu manera me gusta Ay tu hija marocha linda, tu manera Me gusta, me gusta Y tú me dieras Me gusta, me gusta Y tú me dieras Si quieren saber si tengo swing Si quieren saber quién soy Ven, ven pa' la dosadera Ven, ven pa' la bailadera Ven, ven y beba mi swing Ven, ven pa' que lo vacile ¡Ven, ven pa' que lo vacile! Con la palma arriba, la palma arriba Y otra sangre Y a ese grito de las mamis Por más que discutimos Por más que nos dan lleno Hay algo que debemos admitir Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Con la piel de tu boca Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Y yo te juro que a mí nunca me han besado Como tú me estás Y tú me has dicho que a ti nunca te han amado Como te amo Y así a lo nuestro es algo lindo y tan divino Y algo tan bello Y estamos condenados 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 a querernos Estamos condenados Condenados a querernos Y yo te juro que a mí nunca me han besado Como tú besas Y tú me has dicho que a mí nunca me han besado Como te amo Y es que a los nuestros están dignos, tan divinos Y algo tan bello Y estamos condenados Condenados a querernos Estamos condenados Ay, 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 ay Y aunque hayan barreras Con Dios adelante, la derribaremos Y estamos condenados Condenados a querernos Y estamos condenados Todas las mujeres que se suban la blusa Y comiencen a la mujer en los gritos A la mujer en los gritos Me gusta cuando tú te pongo una blusita Se va bien con cantona, tu lindita, borriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es muy bonito Pero lo que me gusta es verte a los gritos Se ve, se mueve, dame se ve bonita Mueve la borriguita Se ve, se mueve, dame se ve bonita Mueve la borriguita Mueve, a Se ve, se mueve, dame se ve bonita Mueve la borriguita Se ve, se mueve, dame se ve bonita Mueve la borriguita Mueve la borriguita Mueve la borriguita Y el chulo que donito se mueve así, se mueve así Se mueve buena, tanza de bonita, cuando me pides mami, mueve la barriguita Se mueve buena, tanza de bonita, cuando me pides mami, mueve la barriguita Eso es saxo Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Este baño no está grosso, seguro te va a gustar, este baño no está grosso, seguro te va a gustar ¡Bailando! ¡Tíralo ahí! ¡Tíralo ahí! Porque está incestado, venga salgo pa' la pista Porque está incestado, venga salgo pa' la pista Porque está su baile nuevo, que todo el mundo conquista Porque está su baile nuevo, que todo el mundo conquista Ay mira que esa rosura El baile de la cintura Veo que esta cintura dura El baile de la cintura Ay mira que esa rosura El baile de la cintura Veo que esta cintura dura Cuando me alegra cintura Ay mira en qué esa grosura, el baile de la cintura Lo que está cintura dura, el baile de la cintura Ay mira en qué esa grosura, el baile de la cintura Lo que está cintura dura, mueve, mueve la cintura Mira, esta es la calle, esta es la calle En vez de la cintura hay que esa rosura Hay que esa rosura, hay que esa rosura Hay que esa rosura En vez de la cintura hay que esa rosura Hay que esa rosura Hay que esa rosura Vamos Mira, guardo Vamos a la cintura, dos a rosura Y de una pequeña que te diga falta dura Vamos para allá, vamos para acá Vamos para acá Cintura 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 Uh Cintura 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 San Francisco, cante a ver San Francisco, cante a ver San Francisco, cante a ver San Juan Que hiciste en el barrio, que hiciste en la esquina Que hiciste en el parque, que hiciste en la vecina Que hiciste en el pool, que hiciste en un galón Y yo... Vete, que no aguanto más, no me me enganchar Si sigue así, vete, que no aguanto más No me me enganchar Si sigue así, vete, yo tengo una mujer que le dice en la grúa ¡Ey! ¡Trum, trum, trum, degancha! La grúa ¡Trum, trum, trum, degancha! ¡Trum, trum, trum, degancha! ¡Trum, trum, degancha! Para los que aman de verdad. Este es para los que aman. Vamos por la segunda selección. Falta una tercera y una cuarta. Primero en la entrada. Plato fuerte y después el postre. Cuando sienta tristeza. Que no puedas calmar. Cuando haya un vacío. Que no puedas llenar. Que no puedas llenar. Te abrazaré. Te abrazaré. Te abrazaré. Te abrazaré. No vas a ir. Mientras que estés junto a mí. Siente frío. Tu corazón. Seré tu amigo. Seré tu amigo. Tu ilusión. Hasta ya no respirar. Yo te voy a ir. Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Hey. Yo te voy a amar. Este amor. Este amor que es pasión. Te voy a amar. Yo te voy a amar. Yo te quiero. Si tú me dices, ven, todo cambiará Si tú me dices, ven, habrá felicidad Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven Y no detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Ay, mami Que no se me da tarde y me encuentre en la calle Perdido, sin rumbo Y en el oro, si tú me dices, ven, lo dejo todo Lo dejo todo Vamos a bailar, vamos a bailar Si tú me dices, ven, ven, lo dejo todo Si tú me dices, ven, yo lo dejo todo Si tú me dices, ven, ven, yo lo dejo todo Lo dejo todo Si tú me dices, ven, yo lo dejo todo Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y ese grito a la mami Las mujeres están diciendo que en este país no hay hombre Ellas están diciendo que aquí en las palmas no hay hombre Ellas están diciendo que aquí en las palmas no hay hombre El que ya no está amarrado no se encuentra en el país Pero yo te digo a ti Aquí soy hombre Pero yo te digo a ti Aquí soy hombre Aquí soy hombre Los hombres a ver dónde están Dónde están con la palma arriba Todos los hombres, todos los hombres son A ver, ven Y en la zona del norte Aquí soy hombre En la región del sur Aquí soy hombre En la liga del este Aquí soy hombre También la del oeste Aquí soy hombre Mira a los galetiveros Aquí soy hombre También a los taxistas Aquí soy hombre Cambian a los galeteros Aquí soy hombre Aquí soy hombre Al bañil en los militares La policía Aquí soy hombre Vamos a descansar y volvemos Volvemos En el chivón Nos vamos a Funkario Cuando llegamos Al otro ken en la noche Y en fin Vamos a confiar en más San Carlos En vivo Para todo ¡Gracias!